El Banco de Alimentos también colabora con el pueblo ucraniano. Varios palés de comida y otros materiales van a ser entregados por su parte al punto logístico en el que se está organizando la recogida. A pesar de su colaboración, piden a la población que se sigan los cauces oficiales marcados por el ayuntamiento para no ocasionar problemas en la recogida de los mismos. El pueblo de Ucrania sigue recibiendo muestras de solidaridad. El Banco de Alimentos no iba a ser menos y se va a hacer una aportación para ayudar a los afectados por el conflicto bélico. Nosotros hemos dispuesto unos palés de alimentos, así como de ropa y de alimentos varios, que esos son los que los sufren las familias, los niños, las personas, incluso las personas mayores. Que bueno, que nosotros queremos colaborar, queremos enviarles. Aportación que se les hará llegar cuanto antes. Sin embargo, quieren dejar claro que todo el que quiera ayudar debe hacerlo desde los canales ofrecidos por el ayuntamiento. Que nosotros somos puntos de recepción, pero que no queremos intoxicar la situación. Si aquellas familias que no se puedan desplazar a ese dispositivo central que el ayuntamiento ha dispuesto, pues pueden venir para acá, dejarlo, pero que nosotros no somos puntos de recepción. Mientras los responsables piden colaboración. No solo es necesaria la donación para esto, y es que la labor del Banco de Alimentos es diaria y necesitan llenar las estanterías. Sin olvidarnos de los compromisos que tenemos con las casas de acogida, con las cáritas, con medios sociales. Nosotros tenemos compromisos sociales solidarios que tenemos que estar manteniendo. Y hacemos un llamamiento a todo el tejido empresarial de Cartagena, que por la situación que estamos, el que necesita pañales, necesita alimentos no perecederos, como arroz, lentejas, aceite, galletas. Como problema también es en este caso el de los productos perecederos. Su mantenimiento requiere el funcionamiento de las cámaras, cuyo coste se hace casi imposible de asumir. La luz sube, pero desgraciadamente no tiene por qué pagarlo siempre lo mismo. Nosotros tenemos que mantener esto al día. Lo tenemos que mantener, cómo no, en cámaras frigoríficas. Pues para nosotros no supondría nada el hecho de mantener en las cámaras todo el material, pero es que hay que mantenerlo. Por eso piden la colaboración del tejido empresarial y de los particulares con el objetivo de seguir llevando a cabo su labor de la mejor forma posible.